Donde se dice era justo el sitio de ofrendas a Tlaloc, días de la lluvia. Se le conoce con el nombre de El Arco desde el 1615, tiempo en el que se dice, solo vivían alrededor de 10 españoles. De lado izquierdo se encuentra el mercado gastronómico El Alto. La magia que envuelve a este mercado, además de su ubicación en uno de los barrios más antiguos e importantes de Puebla, es el tener en su interior un sinfín de platillos típicos con lanos para degustar. Sin dejar de mencionar que en ciertos horarios podrás ver conjuntos de mariachis en su exterior, lo cual le da un colorido especial y se ha ganado el nombre popular de El Garigaldi de Puebla. De lado derecho, al fondo y detrás del acazaguayo podemos admirar la hermosa iglesia de la Santa Cruz. En este espacio fue donde se llevó a cabo la primera misa de la ciudad en el año de 1531. Ya que sirvió como capilla provisional mientras se construyó la ciudad. Lo que vemos actualmente corresponde a una edificación terminada en 1714. Al interior del templo se encuentra una hermosa capilla dedicada a Santa Eleni. A la izquierda podemos observar la inculenta torre de más de 60 metros de altura del hermoso templo de San Francisco. Ya no me escucharon uno. Juntado oficialmente en 1531, es el más antiguo de los templos católicos de la ciudad de Puebla. Cinco siglos después, aún podemos admirar su fachada, donde destacan los azulecos dibujando jarrones con azucenas, símbolo de la Inmaculada Concepción. Dentro del templo, se encuentra el cuerpo y conocimiento del Beato Sebastián de Aparicio, quien es, enormemente en el lado de los choferes, quienes lo consideran su patrón. Una gelisca invaluable que también encontramos, es una imagen dentro de la capilla de Nuestra Señora la Conquistadora, que se cuenta, fue traída de España por el mismo Hernán Cortés. De lado derecho, podemos observar una zona de restaurantes típicos, pero aquí nos preparan cualquier tipo de comida. Esta zona de la ciudad, es famosa por sus deliciosas chalumbas. Se cuenta que la idea nació, a las orillas del cauce del río de San Francisco, justo por donde estamos circulando. Consiste en una pequeña tortilla frita, sobre la que se vierte salsa, cebolla y pollo, o carne de res reshebrada. Te dice que la receta, surgió por accidente al mezclar todos estos ingredientes. ¿Te animas a probarlas? Nos estamos ingresando a la zona de la fuente. El Estado de Puebla es de sus tradiciones, cultura, gastronomía y arquitectura, entre muchas otras cosas. Pero es importante mencionar que Puebla sobresale por su gente y por ser cuna del talento artístico e intelectual de quienes han nacido en esta tierra. Como por ejemplo, en el ámbito musical de los rastrosianos, Agustinara, Alex Lora, Kevin Mackey, entre otros. En el ámbito político tenemos a dos expresidentes poblanos, Manuel Águila Camacho y Gustavo Díaz Ordán. Y en el espacio intelectual, su gran escritora y periodista, Ángeles Montreira. La Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes Es un acogedor recinto, recreado a partir de la gruta original, donde hizo su primera aparición de vicio de luz desde Europa. En esta, reporta la pasada a partir de piedras que se meten en una forma de rojo. Se encuentran bellos titrales de colores que permiten la entrada de luz. Cada año los peregrinos acuden en su aniversario, con la ferviente creencia en sus milagros a los enfermos. De frente, al lado derecho, se encuentra la Casa Puebla. Y muestra que por muchos años, cumplió como residencia oficial de los corregidos de Sancur, pero ahora es un lugar de descanso y recreación cultural de acceso público. De lado derecho, se encuentra el Museo del Fuerte de Loreto, el cual alberga una rica historia que resguarda entre sus fortificaciones. Un valioso acervo relacionado con la historia de Puebla. Cuenta con una gran colección, integrada por objetos históricos del siglo XIX. Entre ellos, pinturas, documentos, armas, artículos personales y vestimenta militar. Como por ejemplo, el uniforme de gala del general Ignacio Zaragoza. Su espada, anteojos y condecoraciones. En 2012, con motivo de los 150 años del aniversario de la Batalla de Puebla, se realizó un nuevo rescate de toda la zona de los fuertes, de la mano del Instituto Nacional de la Antropología e Historia, siendo todo un éxito. Te invitamos a descubrir cada uno de estos recintos. ¿Te encantarás? ¿Te encantarás? ¿Te encantarás? ¿Te encantarás? ¿Te encantarás? A la derecha podemos observar un espacio lleno de diversión e imponerles vistas panorámicas de la ciudad, conocido como el Parque de la Mantarraya, llamado así ya que sus formas onduladas emulan el movimiento de una mantarraya en el agua. Fue diseñado por el famoso arquitecto Enrique Norten, con motivo del 150 aniversario de la Batalla de Puebla. La plataforma tiene 6.400 metros cuadrados completamente forrados de madera de origen finlandés y se incluyeron 150 árboles representativos de los años que marcaron el 150 aniversario de la Batalla del 5 de mayo. Los tres centímetros por los que se puede caminar o hacer ejercicio, atravesar el lago de la Concordia en la casa, o bien disfrutar de la temporada de espectáculos nocturnos, de lujo, sonido y efectos especiales. Este lugar es perfecto para pasar un día al aire libre y disfrutar del cuadro al máximo. Acá, así que brinda, es como que una guerra peli, podrían hacerla, porque todo esto está lleno de piedras. Tendremos un descenso de 10 minutos y continuamos con el recorrido. ¿Quieres bajar? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!